Y ahora se puso más rica con su narcona, esa tética, con ese pelo y esa lambita, tita, ay ya lo que rica, rica. Ella se puso más rica con esa narcona, con esa tetona, con ese pelo y esa bambona, dale lo que rica. Y ahora te dicen la triple M, ella me lo da y yo saludo, si quieres it to me, venga que ves tú a, ella me lo da y yo saludo, más dura, más buena, más leve, ella me lo da y yo saludo, si quieres it to me, venga que ves tú a, ella me lo da y yo saludo. Ella, ella es una niña buena, she's a good girl, ella, ella es una niña mala, she's a bad girl. Y ahora se puso más rica con su narcona, esa tética, con ese pelo y esa lambita, tita, ay ya lo que rica. Ella se puso más rica con esa narcona, con esa tetona, con ese pelo y esa bambona, dale lo que rica. Y ahora te dicen la triple M, ella me lo da y yo saludo, si quieres it to me, venga que ves tú a, ella me lo da y yo saludo, más dura, más buena, más leve, ella me lo da y yo saludo, si quieres it to me, venga que ves tú a, ella me lo da y yo saludo. Y ahora te dicen la triple M, ella me lo da y yo saludo, si quieres it to me, venga que ves tú a, ella me lo da y yo saludo. Más dura, más buena, más leve, ella me lo da y yo saludo, si quieres it to me, venga que ves tú a, ella me lo da y yo saludo. Ay, music, rego, music, rego, ya tú sabes los que están, los que están, yo gusto más, güey. Gracias. 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 Gracias.